El enlace es algo peligroso, un poco loco pero me fascina Cuando me dice como tú no hay otro, son esas palabras las que me dominan Y si le toco no me dice nada, aunque ese tiempo que ya ni lo hacemos En ocasiones cada vez me llaman y hablamos de cosas que mejor ni cuento Y como lo sabe ella me mira sonriendo Me conoce bien, sabe las ganas que le tengo Es y nunca sale pero cuando me la encuentro Me quedo mirando y ella me mira sonriendo Tenerle cerca es algo peligroso, un poco loco pero me fascina Cuando me dice como tú no hay otro, son esas palabras las que me dominan Y si le toco no me dice nada, aunque ese tiempo que ya ni lo hacemos En ocasiones cada vez me llaman y hablamos de cosas que mejor ni cuento